Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la batalla contra el coronavirus, dijo este viernes que la pandemia no ha terminado y es poco probable que en el país se elimine el COVID-19. De ninguna manera ha terminado. Todavía estamos experimentando una pandemia global. Cuando hablas de llevar a un nivel de control, y un nivel de control realmente no es cuando tienes miles de hospitalizaciones y tienes miles de muertes, es cuando logras que esos niveles sean lo suficientemente bajos como para que realmente no se saturen los hospitales. Fauci explicó que debido a las múltiples variantes del SARS-CoV-2, la capacidad de generar inmunidad colectiva no se compara con otras enfermedades superadas, como polio o sarampión. Sin embargo, destacó que es necesario insistir en la vacunación de la población para acorralar los posibles incrementos de infecciones. No es una amenaza temible en toda la sociedad, pero habrá contagios en la comunidad. No creo que vayamos a eliminar eso por completo. Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, informó que el próximo mes de junio se llevarán a cabo tres reuniones con expertos independientes para evaluar las solicitudes de aprobación de uso de emergencia de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna para niños menores de seis años de edad. De acuerdo a los CDC, en Estados Unidos hay 18 millones de infantes en ese rango que podrían ser inmunizados. José Peralete, Voz de América, Miami.